Esa cuesta Lola Y esta cuesta 50 Lola 50 Lola Es una mierda La abuela es esta La segunda cosa que yo voy a medir De aquí A la nariz Y aquí voy a hacer una marca Ya esta hecha la marca Luego voy a hacer Otra marca desde la croquis Hasta el estómago Y ahí se la marca Es la marca aquí O sea que cuando esta marca llega la nariz Y hoy es efectible Y hasta la hace del estómago Ok, entonces Con la mano Sula Acabamos sola Ahora manipularla Y con la mano izquierda Ahora vamos a meterle el croquis royal Y vamos a hacer que un canal Me queda la mano ¿Cuál es la mezcla? O que se haga la aquí Para que manipule la mano Y con esta mano La vas a meterle La persona que manipule el cabello Que tiene que ver la cabeza derecha Vas a ganar Este delito El delito Y lo vas a meterle El delito Y vamos a hacer que un canal Si el que es abajo El canal Ok, ahora ganas la sola Y la me queda abajo El delito El delito Y con el delito 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 Aquí en la marquita Aquí en la marquita Se para �니다 En la raqueta El 수도 bueno la vista no sé qué sigues a la escújela 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 hasta la marca ¿tú lo viste me da mal aquí? sí, sí yo no la vi, yo confío en usted ahí está ahí está ¿te la viste Adriana? sí cuando llegue a la segunda marca escucha el ruido escucha el escándalo grabale la cara grabale la cara ¿y no se puede grabar esa mierda? no, no, genial yo quiero escuchar escucha el ruido el ruido el ruido el ruido tu cara de emoción mira, tu cara de emoción está por la cara la mayoría para sacar lo saquenla siempre hacia abajo, ok, sácala, sácala, y de Dios me lo que la tiro es porque venga aquí, es porque no va, no, déjala vale, duro salida, duro, dale que vale, no vale, muy bien y ahora como entre media hora, y ahora como entre media hora, hago una tremenda toma, que me voy a inspirar un grabamiento es un chalequeo, te lo agarras por risa, un poco te burla de mi, es otra cosa yo para ir para Chile, tengo que reunirnos, como siempre, no tenemos arreglamiento, no tenemos preparación fútbolito, estaba viendo el fútbolito, Eduardo, el brasileño, siempre he sido real, cierto Eduardo, el mundo, Eduardo, el brasileño, Eduardo, el mundo, Eduardo, el brasileño de cuanto puede ser pan, pan, un dólar marico, una harina pan, un dólar, un tabaco, un dólar marico un café y un cigarro, otro se pone o poste la safra, un dólar marico, el hotel de la clavellina, un dólar marico estoy concentrado, visto, dentro del cabo, marico, contento con Wilma, Wilma me lo da todo, pero eso sí, Wilma a veces tiene mala maña que a veces se...